En este vídeo vamos a explorar el centro de Ciudad Antigua, daremos una vuelta por su parque central, seguidamente la iglesia y sectores aledaños. Y es que para este canal, una finalidad era que se le hiciera honor a la historia de este municipio, y al parecer, está sucediendo. Chatelez, y es que hemos vuelto a Ciudad Antigua de Nueva Segovia, y hoy vamos a explorar un poco del centro de este municipio y ver cómo ha crecido de manera turística. Y es que en nuestra última visita, una de las cosas que más nos preocupaba, de que este pueblo con mucha historia, no se había trabajado en la parte turística. Así que nos iremos por el centro del municipio, enseñarles un poco cómo ha cambiado, qué mejoras le han hecho a la parte turística, y lo más importante, ver el punto de vista de cada uno de ustedes. Empezamos por el parque central de Ciudad Antigua. Voy a mostrar un poco de cómo ha ido cambiando. Le están haciendo mejoras, me fijé, de que están trabajando bastante en la bahía perimetral. También vi cómo que hicieron una especie de mercadito, un mercado de feria. Hay una zona selfie muy atractiva. Se está trabajando, se está trabajando aquí en el centro, ya estamos viendo bien. Una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es que ya no está la estatua de Henry Morgan, aquí en el barco de Ciudad Antigua. Yo ya lo sabía de que había muchas molestias de las autoridades de tener la imagen de un pirata aquí en un monumento, pero nunca me imaginé que lo iban a quitar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hicieron bien quitando al pirata o fallaron ahí? También quiero enseñarles que estos son los huevos infantiles que hay aquí en Ciudad Antigua. Están bonitos, ¿para qué? Están bien bonitos estos huevos infantiles. Y he visto de que han cuidado bastante la vegetación. Vean las limonarias para hacer los caminitos, se miran muy bien cuidadas. Así que un acierto por las autoridades que están tratando de mejorar y ver mucho mejor este parquecito. Y quiero enseñarles que esta es la primera zona selfie del video del día de hoy. Hay dos en Ciudad Antigua y eso es lo que me ha llamado bastante la atención. Y está muy bonita, o sea, es una imagen de la iglesia a este lado. Y acá está el Señor de los Milagros, que es el santo patrono de este municipio. Así que cuando vengan a Ciudad Antigua se pueden tomar una foto en la zona selfie. Pueden ver que está muy bonita, muy, muy, muy bonita. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención es la actividad económica acá en el centro. Veo que hay muchas tiendas de fritanga que venden ropa, que venden todo. Veo una buena actividad económica el día de hoy. No sé si los días de semana será distinto, pero... Otras veces que he venido, cualquier día de semana, domingo, miro poquito. Y hoy está muy, muy bien. Vamos bien, Ciudad Antigua. Ya en el lado de la parroquia les puedo mostrar que el monumento que estaba antes por acá. Vean qué hermoso que lo han hecho. Y vean qué bonito este jardincito que está alrededor de la parroquia. Qué bellísimo. Está bien lindo. A mí me encanta. Yo soy un fanático de andar visitando iglesias. Y este monumento me encantó. No sé qué dicen ustedes. La parroquia se conserva tal y como es. Si ven sus paredes, siempre los mismos materiales. Porque se tiene que conservar. Es una iglesia muy, muy antigua. Con algunas de sus características viejas. A este lado miramos esa casetita. Ahí venden artículos religiosos. Veo que ahorita está cerrado. Y a las afueras del parque podemos ver a las personas que venden fritanga, venden ropa. Una actividad económica aún grande. Bien movida en comparación a las otras veces que he venido por estos lados. Lo que me gusta es que siempre se conservan estos letreros donde te hablan acerca de la historia de la ciudad. Ahí te dicen que fue destruida en 1654. Esa exploración donde se dieron cuenta cómo eran las calles. Fue en 1950, vean. Parte de la historia de ese antiguo. Y ahí dice que aquí fue calle. O sea, esta fue una calle. Este pedacito de aquí. Fue una calle en aquel entonces. Otra cosa que quedé impactado, emocionado. Es la nueva fachada del museo municipal. Antes el museo era allá. Donde está queda casita allá. Y ahora me cuentan de que el museo es acá. La entrada 20 Córdobas para adultos, 10 para niños. Yo sé que este museo amerita un video. Y prometo regresar a Ciudad Antigua para que miremos cómo están las nuevas instalaciones de este museo de acá. Museo hermoso, fachada hermosa. Vamos a ver cuando regresemos cómo es por dentro. Está bonita la fachada. Y lo van a ver ustedes. Otro monumento bello que acabo de ver a un costado de la iglesia es este. Es que se mira de que en realidad le están metiendo al turismo religioso, al turismo en general histórico de este pueblo. Y me siento plenamente orgulloso. Chatele, si vamos a finalizar el video del día de hoy mostrándoles la otra zona selfie de acá de Ciudad Antigua. Oye, esta está bellísima. Está bien linda esta zona selfie. Y queda en un pequeño bulevar. O sea, restauraron el bulevar. Y a lo que yo voy, a lo que les digo. Y aquí públicamente se lo digo. Hay que felicitar a las autoridades de Ciudad Antigua. En realidad le han metido a este pueblo. Eran una de las cosas que en todos mis videos yo decía, cuando Ciudad Antigua de Nueva Segovia va a recibir la atención que en realidad se merece. Y está llegando ese momento. Orgulloso como segoviano, orgulloso como norteño de que esta ciudad, que a la par de León y Granada, es una de las más importantes de acá de Nicaragua. Hablando de historia, este pueblito vaya creciendo y que se le vaya reconociendo lo que en realidad es. Así que chateles, espero de que hayan disfrutado el video del día de hoy. Los invito a que vengan a visitar Ciudad Antigua. Vale la pena. Me cuentan que hay otro tipo de lugares, que hay centros recreativos, que hay variedad de comedores. Que eso lo vamos a estar investigando en nuevos videos pronto, porque seguiremos viniendo. Así que ya sabes, dale like, comentame que te pareció Ciudad Antigua, como ha crecido, como se ve hermoso este municipio. Y no olvides suscribirte. Así que nos vemos en la próxima. Chau.